Hubo una cena en la Sociedad Italiana el sábado pasado a donde quiero poner en manifiesto, Miguel, el agradecimiento a nivel institucional de... son muchos los agradecimientos que tenemos que hacer fundamentalmente a las empresas que colaboraron con los spots publicitarios que se hizo oportunamente a la gente concurrente que fueron más de 250 personas lo que nos hace sentir comprometidos aún más todavía con lo que es la seguridad y el agradecimiento es fundamental y lo voy a hacer en la persona de Mario Lorenzo como presidente de la cooperadora y todos los integrantes el esfuerzo que permanentemente están haciendo para lograr detener elementos en la dependencia, para lograr tener esa necesidad logística que debemos de cubrir todos los días y un esfuerzo que hace años que lo están dando y que realmente a uno le da un benemplácito total porque se siente apoyado por parte de la sociedad a través de esta cooperadora que tanto trabaja Sí, sin duda es que a veces la sociedad observa y a veces no lo que vuelca la cooperadora por ustedes, pero ustedes lo sienten en carne propia porque cada vez que tienen una necesidad, sobre todo lo inmediato la cooperadora está presente, ¿no? Teóricamente, o mejor dicho, prácticamente las neuronas de lo que es la dirección de la regional y de los jefes de zona y de los comisarios tienen que estar puestos en la seguridad, todo, el 100%, pero muchas veces por las necesidades materiales que pueden ocurrir en el momento uno tiene que empezar a buscar salidas para esa problemática logística en este caso ese valor agregado de la cooperadora nos permite tener la mente el 100% en lo que es la seguridad, ya que logísticamente los problemas que tenemos golpeamos la puerta y siempre tenemos una respuesta adecuada a la solicitud que hacemos ¿Y qué sirva como ejemplo para aquellas comunidades que no tienen una cooperadora y que realmente se esfuercen para tenerla? Porque, como dije, es fundamental que este apoyo exista, ¿no? Sí, yo pienso que la común unión que tiene que existir en la policía y las comunidades tienen que formarse a través de no solamente el hecho del beneficio económico por comprar algo para el móvil o lo que haga falta sino el hecho de sentirse contenidos como seres humanos, es lo básico es decir, el policía no debe integrarse a la sociedad, está integrado somos parte de la sociedad, sufrimos la inseguridad como lo sufre cualquier ciudadano, nadie está exento de esta problemática entonces no solamente la comisión de apoyo o la cooperadora policial para la parte material, sino también para la parte humana que mi recurso humano sea mi gente necesita mucho de eso es decir, el apoyo, la contención y la palmada de la sociedad en la cual uno está trabajando, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!